¿Vesículo 31? José, ¿cuánto tiempo me queda? Llevas un... 45 minutos. Ok, está bien, otros 10 minutitos. Ok, a lo mejor 5. Lucas 22, ya casi terminamos. Respiren, no, no vamos a terminar porque quiero que oremos y Dios nos vamos a encontrar con el Señor ahorita. Que ha estado aquí todo el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a orar. Versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he regado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues tres veces que me conoces. Y luego nos vamos a ir al versículo 54, ahí mismo. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también, dijo, también este estaba con él. Versículo 57, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Yo no sé cuántas de ustedes les ha pasado y espero, y no sé si realmente todos tengamos que pasar por una situación así. Y no estoy hablando de un pecado que haya cometido, pero esas situaciones en donde amas al Señor con todo tu corazón y de repente tu carácter te falla. Y pareciera, o el testimonio de repente te desquició esta persona y no actuaste de la mejor manera delante de esa persona. Y para mí eso es como estarlo negando delante de la gente. Y fallas. Y luego, te da un quebranto de decir, es que, te sientes como Pedro. De decir, te digo que te amo y que nunca te voy a negar. Y de repente, con esta persona que estaba hablando, me desesperé y no te mostré cómo tenía. Sobre todo los que tenemos a la mejor familia no cristiana. Y experimentas ese quebranto de decir, chispas, ¿cómo pude haber fallado en esta área? Y nos damos cuenta que tenemos la opción, siempre teneremos la opción como cristianas de ser como Judas. Pensar que ya no hay esperanza, ¿verdad? Y él se fue y se ahorcó. O ser como Pedro, llorar amargamente y arrepentirnos. Porque tarde o temprano Jesucristo se vuelve a encontrar con nosotros. Y nos da la oportunidad de arrepentirnos si nosotros lo estamos buscando y estamos arrepentidos sinceramente. Y hay gente, tristemente, en el tiempo que llevo sirviendo al Señor, hay gente que está tan endurecida y ha dejado, se vuelve tan religiosa, que piensa, eso nunca me va a pasar a mí. Y tristemente te terminas haciendo una persona, que piensas que eres intocable, sumamente o sumamente religiosa, y tarde o temprano, porque Dios dice que resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y nos conviene a nosotros, como mujeres, humillarnos delante del Señor, para que Él nos exalte, para que Él nos ayude a levantarnos, para que nosotras podamos reconocer que nosotros no podemos hacer nada sin su ayuda. Les hablé de dos mujeres con una condición parecida. Su condición era que era pecadora. Les mencioné mi pasado, yo no había hecho mucho de hechos, pero en mi caminar con el Señor descubrí que no tenía que haber hecho, sino lo que yo era. Una persona pecadora que necesitaba a un Salvador, que necesitaba desesperadamente la gracia y el amor de Dios, y Él me encontró. Y no me ha fallado, ya hemos pasado por tribulaciones y pruebas, pero Él ha sido fiel. Y yo que las conozco ahora, y que tengo el gusto de conocer a mis hermanas de South Bend, a estas mujeres, cada una de ustedes que está en su carrera con el Señor, les vengo a decir esto de parte de Dios. Dios, Dios es fiel, no las va a dejar. No importa lo que estén pasando. No importa la tormenta que tengan por delante. Tenemos un papá que nunca te va a abandonar. Jamás. Yo lo he vivido. Él ha estado a mi lado y jamás me ha dejado. Y no te va a dejar a ti. No sé lo que estés pasando, pero siento el corazón del Señor diciéndote, aquí estoy, no te voy a dejar. Solamente ríndete. Dice la escritura, y es una escritura que el Señor me ha estado mostrando una y otra vez en este tiempo, el que pierde su vida la salvará. Vivimos en un ambiente, en una sociedad que, pues es que queremos ser felices, eso es que quiero ser feliz, que constantemente estamos escuchando eso, es que la gente quiere ser feliz, que cristianos están divorciando o mujeres están haciendo cosas que no deben porque quieren ser felices y pasan a traer a sus hijos y a su familia lo que les conté de mi mamá. Sí, Dios ya la perdonó, pero la consecuencia de su vida, de sus actos, la siguen hasta el día de hoy y constantemente vive arrepintiéndose. Aunque Dios ya la perdonó, es algo que ahí se quedó. Ten cuidado, pon tus ojos en Jesucristo, sigue corriendo en la carrera de la fe. Ríndete, ríndete a Él, pierde tu vida en sus brazos, no trates de pelear en contra de tu, de, no trates de pelear con el Señor, ríndete. De todas maneras, o por lo menos si estás peleando, pelea bien y deja que te marque, como lo hizo con Jacob, porque no te vas a arrepentir. Ahí, vamos ahora, vamos a cerrar nuestros ojos tantito. Gracias, Señor. El Señor me puso muy fuerte en mi corazón. Con cada ojo cerrado, hay una mujer aquí que está batallando con falta de perdón. Te está costando trabajo perdonar. Y el Señor te está diciendo No estás solentiendo que es difícil. Pero aquí estoy yo para darte la gracia que necesitas hoy si tú tomas la decisión de perdonar y de soltar. Corre a los brazos de tu Padre Celestial y perdona. Dí en nombre de la persona, yo sé que fue algo horrible, difícil, pero toma la decisión y perdónala para que tú camines en libertad. Y al tomar tú la decisión, no solamente tú vas a vivir en libertad, también vas a permitirle al Señor, lo vas a liberar para que el Señor pueda disciplinar a la otra persona. Yo declaro que el Señor recibe la gracia de Dios para caminar ahora y tomar la decisión de perdonar. Y cada una de ustedes que está ahí sentada, Dios conoce tu historia. De hecho, en la mañana cuando estaba orando, el Señor, oré, que oré por cada una de ustedes. Dije, Señor, gracias por la historia que estás escribiendo en la vida de cada una de estas mujeres. Él está escribiendo tu historia. Ríndete a Él. Deja que Él escriba tu historia. Deja que escriba una historia digna de ser contada para la generación venidera. Si hay ahí pecados, hay cosas que el Señor te revergulló, hay cosas que Dios te habló, pídele perdón. Ríndete, ríndete a Él. Dios, Jesucristo sigue buscando adoradores, gente que esté dispuesta a rendirse a sus pies. A decirle, Señor, sé todo esto, con todo esto batallo. He dejado que me ensucie tanto con esta situación, con este pecado, con este mal hábito, te pido perdón. Este es un tiempo entre tú y Dios, pídele perdón. Ponte a cuentas con Él. Gracias, Señor. Y hay otras que simplemente necesitan recibir el abrazo de papá. Que te acuerdes que eres hija, no estás huérfana. No eres una huérfana, tienes un papá, un padre celestial. Y yo sé que muchas no recibieron una buena imagen de un padre terrenal, pero Dios te dice, yo no te voy a abandonar. Mi nombre es fiel y verdadero, yo te amo. Y ahora que se ha arrancado en el nombre de Jesús toda imagen paternal, equivocada, del infierno que no refleja nuestro Padre Celestial, que se ha arrancado en el nombre de Jesús, tienes un Padre amoroso, que siempre va a pelear por ti, que nunca te va a dejar. Que aunque tu madre y tu madre te abandonaran, dice la Escritura, yo nunca te voy a dejar. Y con esa actitud de corazón nada más recibe hoy su amor. Recibe su amor. Lo siento tan fuerte, su amor. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Abba, ¿Quiénes somos para que nos hayas amado? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de Él, para que tengas memoria? Muchísimas gracias por ser parte de nuestras vidas. Gracias por haber dado a Jesús. Jesús, gracias por haber dejado al Consolador. Gracias por estar aquí, Espíritu Santo. Trabajando en la vida de cada una de nosotras. Te pido a que selles esto que estás haciendo en el corazón de cada mujer, lo que vas a hacer en la tarde. Es solamente el comienzo y lo mejor está por venir. Porque contigo, Señor, cada día es nuevo. Las misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias que cada mujer realmente pueda decir porque Dios ha sido mi refugio. Él es el Dios de mi misericordia. Yo te pido, Señor, por cada una de ellas que hoy sientan el abrazo tuyo, el beso que libera, el canto de liberación en el corazón de cada una de ellas. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué les parece si levantamos tantito, nada más nuestros brazos? Dios, recibe. Recibe. Diles, recibo todo lo que tienes para mí el día de hoy. No nada más ahorita, sino durante todo el día. Recibe. Ven y llena estos vasos de tu amor, de tu presencia, de tu paz, de tu gozo, Señor. Tenemos un Dios tan bueno. Tenemos un Dios tan bueno. Es un privilegio conocerte. Muchísimas gracias. Y gracias que de todos los nombres, el que más te gusta escuchar es el de Papá. Eres nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Señor. Eres el Shaddai, el Elion, el Ojim. Pero el nombre que más te gusta es el de Papá. Acerca el corazón de tus hijas a tu corazón, Señor. Y que cada una de ellas hoy pueda sentir tu abrazo, tu perdón, tu consuelo, tu ánimo. Que hoy la luz venga y penetre toda tiniebla en el nombre de Jesucristo. Y a ti te damos la gloria y la honra porque tú eres el Dios de la victoria. Tú eres el victorioso. Y hoy declaro victoria en la vida de cada una de estas mujeres. Dale las gracias, dale las gracias. Dale las gracias, concéntrate en su bondad y dale las gracias. Gracias, Señor. 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 Muchachas, siento en mi corazón que las que estemos, yo sé que todas necesitamos y todas tenemos algo que queremos que Dios haga en nuestro corazón pero si entran en el corazón, levántense y oren unas por otras todas necesitamos, Dios está haciendo algo especial y yo sé que algunas estamos más fuertes que otras entonces, levántense y oren unas por otras necesitamos ministrar el corazón de cada mujer que el Señor sabe la necesidad gracias 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 muchachos gracias entonces, gracias por estar esta tarde y vengan preparadas para la noche que va a romper va a romper cadenas y hacer lo que estamos esperando ahí hay cafecito, agua, lo que gusten tomar gracias 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 gracias